Este fin de semana fue presentado el documental Cemos Arrieros, realizado por dos estudiantes de la Universidad de Antioquia, C. de Sonzón. Este documental es el producto del trabajo de grado de dos estudiantes de Comunicación Social, Periodismo, de la Universidad de Antioquia, C. de Sonzón. Pensamos en un oficio que relatara mucho lo que es la cultura de Sonzón. El proyecto lo titulamos como La Arriería, un eje articulador de la identidad cultural del municipio de Sonzón. Y ya como tal en el documental le dimos ese título de Cemos Arrieros. Sentimos una pasión y un amor por contar a Sonzón, su cultura, su idiosincrasia. Entonces dicen, venga, contemos quiénes somos primero. Entonces nos pusimos en ese trabajo de quiénes somos en realidad. Y consideramos y llegamos a la conclusión de que Sonzón le debe mucho, en muchos aspectos, partiendo de su idiosincrasia a La Arriería. Entonces dijimos, vamos a contar La Arriería del municipio de Sonzón. Digamos que de eso en Colombia hay mucho ya contado, pero específicamente de Sonzón, de lo que somos nosotros, como que no hay mucho. El documental, que fue proyectado en el marco del mes del patrimonio, busca dar a conocer parte de ese patrimonio inmaterial con que cuenta el municipio. Este tipo de espacios es una forma de dar a conocer ese tipo de trabajos. O sea, estas socializaciones así, estos talleres, haciendo festivales audiovisuales. También es muy importante eso para difundir estos trabajos. Por ejemplo, en este caso audiovisuales. Se convierte también en un insumo muy importante para el estudio del patrimonio inmaterial también del municipio. En este caso de La Arriería. Un documental con diferentes elementos argumentativos que nos permiten reflexionar sobre el ejercicio de La Arriería en Sonzón. Un medio de transporte que era el predominante en décadas atrás y que Julián y que John Dairo retrataron de una manera excepcional. Mostrando en realidad cómo se vivía, rememorando historias y de una manera llevando una narrativa que nos permitía entender el conjunto de lo que sucedía con los arrieros en esta zona de Antioquia. Digamos que hay muchas personas detrás que siempre colaboraron de una u otra manera. Indiscutiblemente la familia Paneso, que son el eje central de este documental. A ellos muchas gracias, a las personas que hicieron parte del documental y a quienes de una u otra manera aportaron a hacerlo. Muchas gracias por este resultado. El documental en este momento se encuentra en revisión por parte de la Universidad de Antioquia y así poder ser proyectado en otros espacios de carácter cultural y educativo. Gracias.